Y miren esto porque el fútbol da para todo y los hinchas viven con mucha pasión este deporte, ¿cierto? Así que dan evidencia durante un vivo de Nelson Enrique Asensio desde Ecuador, horas antes de un partido de nuestra selección. Miren. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mucho frío hace aquí en Quito, 16 grados de temperatura, pero son los colombianos los que están calentando ya el ambiente para el partido de mañana frente a la selección de Ecuador. 24 horas antes del compromiso entre la selección de Colombia y por supuesto, y por supuesto, y por supuesto, el equipo ecuatoriano. Nelson Enrique Asensio, Noticias Caracol.